Seguridad al día Hola, bienvenidos a Seguridad al Día. La Policía Metropolitana de Bucaramanga celebró el Día Escolar de la No Violencia y la Paz aplicada a todos los colegios del país. Hablemos de la tolerancia, yo les quiero recordar si todas las practicamos, el mundo va a mejorar. A través de actividades lúdicas culturales, el Área de Prevención y Educación Ciudadana pretende que niños, niñas y adolescentes tomen conciencia sobre la no violencia, la tolerancia, los valores, los principios y la solución pacífica de los conflictos. La Policía Metropolitana de Bucaramanga ha visitado entre tantos centros educativos el día de hoy a uno de Girón, en el cual nos encontramos el día de hoy y realmente llama la atención toda la acogida de parte de los directivos, de parte de todos los estudiantes. La actividad también está enfocada en temas claves como el bullying, el matoneo y la discriminación para que los jóvenes comprendan y rechacen estas conductas reprochables y crezcan en medio de una sana cultura. La cultura hacia recobrar los buenos valores, la ética, la fe en Dios y todo lo que tenga que ver con las cosas de la sana cultura, de la sana costumbre. Cada uno de los grados tuvo un enfoque diferente para aportar al mejoramiento institucional, al desarrollo de los valores en todos los estudiantes y finalmente a la formación de unos ciudadanos con principios. Son jornadas muy buenas, ya que gracias al acompañamiento de la Policía Nacional nos brindan una mayor información y podemos aprender más sobre este tema y aplicarlo en nuestras casas y con nuestros amigos. Gracias.